Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de rellenotes 95, esta vez con una noticia o digamos como una invitación a un juego que Grito y yo y Sugaya estamos jugando bastante tiempo y quisiéramos que ustedes sepan que estamos en esto y que nos gustaría subir videos al canal. Sobre este juego, ¿de qué juego les hablo? Bueno yo les hablo de... Espera, espera, espera. Ok, este, sabemos que puede que sea un juego muy mal hablado, o sea me refiero mal hablado que tiene una mala fama, bueno de hecho lo juegan muchas personas pero me refiero mal a la fama de que está un poco mal visto o por así decirlo, este, pero a nosotros eso, nos vale 4 kilómetros de pura verga, queremos decir que nosotros subimos lo que queramos pero también queremos saber si ustedes quieren que lo subamos porque, o sea, no, o sea, sabemos que podemos subir lo que queramos pero también queremos subir algo que le guste a la comunidad. Entonces escogimos Roblox, simplemente por el hecho de que aparte de que uno de los integrantes del grupo no está en el mismo estado que nosotros y no podemos jugar todos los juegos del mundo, Y aparte de que nuestras PC, nuestras laptops, nuestro todo, etcétera, 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 etcétera. Y además de a ver momentos divertidos, momentos divertidos, momentos divertidos, troleos, renojos, como gameplays y así, nosotros no mostrándoles cómo jugamos así aburridamente sin pasar nada bueno. Claro vamos a editar las partes buenas para que la pasen bien y esas cosas. También mostraremos Cómo conseguir El dinero de Robux gratis Porque conozco muchas cosas Y no sé, solo quería decirles Que Nos la pasaríamos genial Básicamente Bueno, eso es todo Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por escuchar este anuncio Y muy pronto O bueno En unos días Tal vez salga el primer capítulo de Finance Alfredo Así que Ten pendientes del canal Y ustedes saben Un saludo grande por parte de Kitsugaya Y un beso Así Por parte de Kirito Quisiera que A la próxima, adiós No, espera No quiero decir algo Quisiéramos Quisiéramos que Miroshi Estuviera aquí Pero Como ya dijimos Ese es el integrante Se murió No, no, no Se murió No se murió Se fue del estado Entonces no puede estar con nosotros El estado De donde estamos nosotros Los dos Igual nos podemos Comunicar Pero no nos podemos ver En persona Exacto Es muy diferente Estar hablando Desde un aparato Exacto Oye, por cierto ¿Dónde está Slenderan? Yo no sé nada Yo tampoco sé Soy este estado Y desaparecido Maldita sea Bueno, adiós chicos Gracias por ver este video Chau Chau ¡Boo!